Se llama Una Miradita y pertenece, o mejor dicho, La Miradita y pertenece al álbum 510 AM, álbum que se encuentra nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y está con nosotros quien está representando a Venezuela en esta categoría y responsable de este trabajo, Luis Fernando Borjas en la línea telefónica. Luis Fernando, ¿cómo estás? Luis, felicitaciones. Gracias, queridos. Qué emoción. Bueno, yo estoy todavía brincando de la emoción, de la felicidad que me da, bueno, esta valoración de los miembros de los Latin Grammy, de toda la academia, a este álbum, al esfuerzo de este álbum. Estoy muy contento, la verdad, muy feliz. ¿Dónde estabas, Luis, cuando recibiste la noticia? ¿La estabas esperando? ¿Tú eres de los que te duermes y que los demás te digan? ¿O tú estás pendiente? ¿Pones un recordatorio? ¿Cómo te enteraste de esta noticia? Yo estaba, bueno, yo estaba pendiente porque sabía de la postulación de este álbum a la academia y estaba pendiente, pero me pasó algo muy cómico porque yo estaba viendo un live de Latin Grammy en Instagram y yo estaba andando los nominados de todas las categorías y termina el live y no dijeron mi categoría. Claro, no dijeron otras categorías también, faltaron otras por decir, pero la mía no la dijeron de Tropical Contemporáneo. Y yo, así como que quedé triste, de pronto me llama la disquera y me dice, estamos nominados, ya publicaron las listas en Latin Grammy y yo me alegré, se cortó la llamada, ¿no? No. Entonces, en eso abro el WhatsApp y veo un mensaje de un amigo que me dice, papi, ya vi las nominaciones, lamento que no está ahí, las vi rapidito y no está ahí, pero bueno, será para el próximo año. No. Y yo así de la alegría volví a ponerme triste. Y en eso me vuelven a llamar de la disquera y me vuelven a decir, sí, ya va que se cortó, pero ya vimos, ya te voy a pasar la foto y yo me volví a alegrar. O sea. Es para arriba, papi. Dios mío, fue una montaña rusa en un minuto. Ay, Dios. Pero, bueno, yo feliz, yo feliz, la verdad, muy contento. Bueno, ¿qué te puedo decir? Por mi mente está pasando toda la película de todo lo que fue la elaboración del álbum, de no tener nada en las manos, de decir qué música hago, qué composiciones busco, qué onda busco, qué músicos, qué productores. Y lo fui logrando poco a poco, le fui dando forma porque luego decidí que si iba a ser Pusión Tropical y quería cantar un poquito de todo en este álbum. Entonces, bueno, gracias a Dios se logró. Yo estoy curiosa, Luis, porque, bueno, aparte de que celebro demasiado, fue una de las primeras, creo, que colocó un post felicitándote. Y de verdad no puedo negar mi emoción. Estoy curiosa también de qué pasa a las 5 y 10 de la mañana. Tú eres del club de las 5 de la mañana. Bueno, yo soy una morning person. O sea, eso sí es verdad. O sea, soy una persona diurna. Pero lo que pasa es que yo nací un 15 de diciembre a las 5 y 10 de la mañana. Fue la hora que dice mi partida de nacimiento que yo nací, que mamá me traba al mundo. Y yo quise, esa hora siempre la he tenido muy especial en mi vida porque la he recordado. Es muy específica. Y quise colocarle a mi primer álbum esa hora como una doble connotación de que nací, vine a este mundo a esa hora y que, bueno, vino al mundo también mi primer álbum como solista. Entonces, algo bien especial. Un álbum que, bueno, tiene muchísimo trabajo de por medio. Hace un tiempo atrás tuve el chance de visitar el estudio de Jan Sánchez. Y en el estudio de Jan, en una pizarra por ahí que está justamente en el control room, estaba por todos lados 5 y 10 y estaba todo como el proceso, ¿no? Como breakdown de voces, metales, instrumentos que se iban grabando poco a poco. Y ya estaba como en último proceso. Y yo preguntaba a Jan, ¿qué es eso? No, es el nuevo álbum de Luis Fernando. Eso está buenísimo. Y ya un tiempo después que sale a la calle el álbum, cuentas con esta nominación y, bueno, tu primer álbum nominado al Latin Grammy. Un primer trabajo que tardó muchísimo tiempo, que tiene muchísimo esfuerzo. ¿Qué tal esa relación y esa colaboración con Jan Sánchez? Que, bueno, también ganador de Grammys con otros proyectos, con otros trabajos. Te ayuda también a hacer este primer álbum. ¿Cómo se dio todo eso? Bueno, yo me estoy nombrando a uno de los seres más especiales de mi vida, sin lugar a dudas, porque Jan significa mucho para mí. Primero como amigo, he trabajado con él en muchas cosas antes de este álbum. Y una vez que yo lo llamé y le dije, papi, quiero trabajar con vos mi álbum como solista. Y él, bueno, de mil amores empezamos a gestarlo esto instrumento por instrumento, canción por canción de la nada. Vos no te imaginás, la gente que me está escuchando no se imagina las horas que yo pasé en ese estudio, con Jan grabando instrumentos, produciendo canciones. Fueron meses, hermano. O sea, yo le debo a Jan demasiadas cosas que no tengo quizá como devolverle, porque es que él se lo tomó para él. Este álbum es como si fuese un álbum de él. Y mucho se lo debo a la sonoridad del disco en gran parte de él. Y bueno, son esos seres que están en el camino y que ayudan a la construcción de un proyecto como este. Luis, felicitaciones primero por esta nominación al Premio Grammy Latino, al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Y mi pregunta es si cuando hiciste este disco, en algún momento pensaste que era un disco que podría estar en esta categoría o fue también una sorpresa estar en esa categoría? Nunca lo pensé. Te lo juro que nunca lo pensé. Lo postulé, obviamente, porque es un concurso para pertenecer. Para estar ahí hay que seguir un montón de reglas, un montón de cosas que pide la academia para postular, para inscribir el trabajo. Obviamente lo hicimos de la mano de CAE, de mi disquera, y lo fuimos haciendo poco a poco, ordenado, serio, como lo hacen todos los de Latinoamérica que quieren estar ahí. Claro, qué fino. Pero como son cientos de álbums, o sea, son miles de artistas que postulan canciones, discos. Yo dije, bueno, se lo dejo en manos de Dios. Sí, es como un requisito. Es como un requisito al año a ver qué sucede con esa producción. Sí, sí, uno lo hace y obviamente uno está pendiente, pero también uno sabe que la competencia es dura, que hay otras producciones muy buenas, que hay artistas espectaculares en toda Latinoamérica. Sin embargo, Luis, sin embargo, en esa categoría, los venezolanos tenemos una historia muy cool, porque Oscar de León se llevó el premio con su disco Fusionando, en esa categoría del 2007, Tecupay fue nominado en algún momento, Huaco tiene dos Grammy latinos en esa categoría consecutiva, y ahora podría tocarte a ti. Amén. Amén, amén, Dios te voy. Que ahora en la ronda de votaciones que viene, ojalá que los miembros digan, es que es gran álbum de este muchacho. Bueno, venimos y lo celebramos aquí juntos. Así es, así que sí será. Luis Fernando, te volvemos a inventar. Aparte estoy viendo que vas a tener un concierto dentro de poco en Las Alturas, en un hotel hermosísimo aquí en la ciudad de Caracas, que también está la gira por Estados Unidos con los Borjas. O sea, que hay momentos para celebrar también en Tarima, ¿no? Sí, sí, me vienen muchas cosas bonitas pronto también en cuanto a conciertos, eso aquí en Caracas. Abro, yo el 30 de septiembre tengo la participación de abrir el concierto de unos salseros muy importantes, de la India, de Rey Ruiz, de Galé. Luego toco el 21 en Caracas, en el Hotel Humboldt, un gran concierto íntimo, me encanta. Es la segunda vez que voy y ahí el ambiente es bello, es muy lindo, es especial. Y luego me voy a Estados Unidos porque me junto con Ronald, con mi primo, y comienza la gira de Los Borjas el 3 de noviembre por varias ciudades de Estados Unidos. Y eso me tiene muy feliz, muy feliz. Luego regreso a Venezuela a terminar el año aquí. Y ya, ya quiero empezar a producir otro disco. Bueno, y pronto te viene a Sevilla. Te viene el viaje a Sevilla. Epa, porque hay unos días libres, fíjate la casualidad, hay unos días libres ahí en noviembre, entonces voy a poder asistir a Sevilla porque debo llegar como el 14, porque el 15 ya es la persona del año, el 16 es la ceremonia. Pero el 18 ya reanudo con Ronald la gira porque hacemos el 18, creo que es Utah, Soliciti. Y entonces, bueno, voy a estar viajando y trabajando. Sí, sí, pero va a valer la pena todo porque es muy emocionante todo. Vale 100% la pena. Todo ese esfuerzo, todo ese camino, toda esa energía invertida está dando frutos hoy con esta nominación a Mejor Álbum de Fusión Tropical. Enhorabuena, enhorabuena. Amén, hermano, amén. Luis Fernando. Estoy muy contento. Bueno, gracias por invitarme, por tomarse un tiempo. Los invito a todos los que me oyen, que escuchen el disco, se lo vacilen, lo gocen, lo bailen, que yo sé que les va a gustar. Bien, y tienes ahí un amuleto de buena suerte porque tienes al que estuvo por Venezuela nominado en la categoría el año pasado en el disco, a Jorge Luchacín. Jorge está conmigo. Oye, yo estoy muy contento. Jorge es mi amigo de hace muchísimos años, ustedes lo saben. Compartimos en Huaco muchos años y canciones que he cantado yo que le pertenecen a él. Y bueno, él es uno de mis invitados especiales que casualmente tengo también otro invitado en mi disco, Guzzi de Colombia, que también quedó. Sí, 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 bueno. Muchos mensajes ahí. Él me llamó ayer diciéndome, compa, estoy celebrando doble. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Fernando Borjas, aquí, bueno, conversando sobre su nominación para los Latin Grammy y quedan los micrófonos para invitar a la gente. No sé, no te digo para votar, pero sí te digo para lo que tú quieras. Hay un montón de conciertos. Ay, sí, bueno, se les quiere mucho a todos ustedes. Gracias por el cariño, por el apoyo a los que hacemos música tanto en Venezuela como los venezolanos que están regados por el mundo, que me encanta. Por cierto, una de las cosas más hermosas que tienen estas nominaciones de los Latin Grammy es que está cargado de nominados venezolanos que están haciendo diferentes géneros musicales. Eso es algo que me emociona mucho, porque quiere decir...